Lili Tellez, la senadora de Morena, está en graves problemas y es que el día de hoy trascendió una denuncia contra ella en la CNDH y está en la ONU por discriminación a pueblos indígenas. Recordando que el pasado 2 de noviembre, Día de Muertos, el gobierno federal, Obrador, organizó un homenaje de indígenas para conmemorar el Día de Muertos y esto fue criticado por Lili Tellez, señaló que era ignorancia y superchería, algo que tomaron muy mal y con justa razón las comunidades indígenas del país y bueno, ha generado expresiones muy fuertes contra Lili Tellez, severas condenas y que ahora parece que van a ir más allá, porque no solo se están quedando, ojo, las condenas nada más en lo mediático, sino ya como vemos ahí denuncias, incluso hoy una senadora, la presidenta de la Comisión del Senado, en la Cámara de Senadores, escribió una insólitamente dura carta contra Lili Tellez que realmente expresa el sentido de los indígenas y Lili Tellez, bueno, ahora sí le va a llegar su momento más difícil sin lugar a dudas en esta legislatura y bueno, vamos a ver también cómo ha respondido Lili Tellez, ha intentado quedar bien con los indígenas, la verdad es que no puede, queda en ridículo. Es como recordar que hace el Día de Muertos, ¿no? López Obrador organizó, bueno, el gobierno de López Obrador, organizó un momento, ¿no? Un homenaje indígena, vale la pena escuchar un poquito, para celebrar, conmemorar, conmemorar pues a los muertos. Y también se representa a nuestro pueblo, que coincidimos, que nos mantenemos vivos en cada región, en cada estado de los pueblos indígenas, que hoy en esta ocasión nos presentamos, hoy somos 20 pueblos indígenas que venimos de nuestras distintas regiones, para decir al pueblo de México. Y bueno, ahí estaba, y la verdad es que es una ceremonia distinta, no es común ver esto, pero bueno, desde su gobierno, desde Acarancó su gobierno, López Obrador, la verdad es que ha insistido en darle su lugar a los indígenas en los actos oficiales, ¿no? Bueno, eso siempre ha sido muy criticado por la derecha, ¿no? Que le dé su lugar a los indígenas en estos actos oficiales, este es un acto oficial. Pero, bueno, al final, de todos modos, bueno, queda en la crítica. El problema es que Lili Telles, de una manera, pues, creo que revelando su discriminación, esto, ¿no? Este acto, de esta manera lo criticó en su tuit, no es un homenaje a las tradiciones, es la idealización de la ignorancia, México necesita ciencia, no superchería, ¿no? Obviamente un tuit sumamente ignorante por sí mismo, pero también criticando o discriminatorio. Incluso esto generó que realmente ese mismo día, la propia señora y una especie de abogado indígena, le contestaron así a Lili Telles, llamándole que ella es una ignorante. Vamos a escucharlos. Nada tiene que ver una periodista o una que representa al país con tanta ignorancia. ¿Qué está haciendo ahí en la cámara? Ella es senadora. Ella es la senadora, pues tiene mucha pobreza en su espiritualidad. No sé a quién sirve. Yo sirvo a mi pueblo, doy mi servicio a mi pueblo. Nada más. La autoridad. Lamentamos aquí con doña Tere, nosotros estamos aquí acompañando a doña Tere, porque ella es la que se le encargaron de hacer el rezo tradicional, espiritual, y la verdad que los pueblos están agradecidos. Pero bueno, pues la señora Lili Telles sale con esta paramaya de México, necesita más ciencia, y estas actividades que hacemos, pues es parte de nosotros, ¿no? Y desafortunadamente esta senadora desconoce nuestra multiculturalidad. Y le recuerdo que también en Sonora, ahí están nuestros hermanos Yaquis, nuestros hermanos Mayos, Lloremes, toda la parte norte, y yo creo que eso debería conocer un poco más. Y de convivir con su pueblo, no con gente, con empresarios, sino con su pueblo. El pueblo de raíz y de rostro. Exhibiendo la gigantesca ignorancia, la verdad es que quedó muy mal. Y ella después intentó corregirla, mandó una carta, no sé qué, no, sí, esto y lo otro, pero la verdad es que quedó muy mal. Sin embargo, lo interesante es que esto no solo quedó ese día en la denuncia pública, sino que el día de hoy presentado un vía electrónica ante la CNDH, la CONAPREP, y a la ONU, una denuncia, una queja, que aquí está, donde, bueno, llaman a la discriminación, a Lili Telles. Una queja de Rosario Ibarra, o sea, dirigida a Rosario Piedra Ibarra, la presidenta de la CNDH, y a Francisco Calitzay, redactor especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y también al CONAPREP, Consejo Nacional para Prevenir y Radicar la Discriminación. Y señalan que son abogados indígenas, comunitarios, originarios de San Luis, Acatlán, Guerrero y Oxchuk, Chiapas. Señalan sus domicilios y señalan que, mediante el presente escrito, con el fundamento de, bueno, bla, 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 varios artículos, venimos a solicitar su pronta intervención ante el Tratado Discriminatorio realizado por la senadora Lili Telles, en un mensaje en redes sociales, a referirse en su homenaje a las tradiciones, en la idealización de la ignorancia, todo esto que leímos en el tuit. Esta discriminación racial violenta la soberanía constitucional en su artículo primero. El desconocimiento de la pluriculturalidad de México no le exime la responsabilidad civil o penal, ojo, y más aún siendo senadora de la República. Por eso exigimos, uno, exigimos al CONAPRED, quien hizo una investigación en su caso, se sancione el comentario racista, discriminatorio, denigrante y ofensivo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas que preservaron nuestra cultura y tradiciones, pese a la política indigenista que por más de 40 años trata de incorporarnos, entre comillas pone, al desarrollo, amestrizarnos, mexicanizarnos y hacernos una cultura única. Segundo, exigimos una disculpa pública por parte de la senadora Lili Telles, para con los pueblos y comunidades indígenas, no debemos permitir que los funcionarios, con esos pensamientos coloniales, sigan siendo representantes populares. Y tercero, adjunto al escrito formal de la anuncia contra la discriminación racial a los pueblos indígenas de México, propinado por la senadora en mención. Así que denunciada ya, incluso buscan hasta una sanción penal. Bueno, lo bueno, sin embargo, lo que es que no es una disculpa pública, pero aún así. Lo interesante es que también hoy, esto es más relevante, una senadora, que es la senadora Irma Juan Carlos, que es indígena, incluso ella comenta de que ella no sabía hablar español hasta que estuvo una maestría, pero manda una carta a Lili Telles, una insólitamente dura carta. Este, que bueno, la verdad es que sí, vale la pena leerla completa, porque está épica. Dice, han transcurrido unos días en que insultaste a nuestros pueblos indígenas con tus declaraciones. Como a mucha gente estoy segura, sentí que la sangre me hervía. Entonces pensé en hacerte una carta, pero hubieran personas que me dijeron, no le hagas caso a esa loca. Pero al notar que insistes en seguirnos insultando, decidí entregártela. Para el diccionario de la RAE, la estupidez, la estupidez, es una torpeza para comprender las cosas y cuando la estupidez, otra vez, va de la mano de la maldad, explica Marcelino Serejido, estamos ante la presencia de los hijos de... No dudo que cabes en esa categoría. ¡Wow! Primero, porque has demostrado torpeza para comprender las cosas. Segundo, porque eres traicionera. Tercero, porque eres mentirosa. Y cuarto, porque eres irresponsable. ¡Wow! En primer lugar, eres torpe para comprender las cosas porque no dimensionas el alcance de la medicina tradicional. Está demostrado que en los siglos XVIII y XIX no había duda ni desconfianza en la medicina indígena, pero fue un tema de política. Le hace bien de política cuando se comentó de secretizar al inicio del siglo XX a los médicos indígenas para imponer una visión imperialista de la medicina. A pesar de esta imposición, los blancos como tú no logran su cometido y hoy la medicina tradicional nos ha salvado de muchas pandemias, incluyendo la estúpidez. Para que comprendas el alcance de tu aclaración, te invito a leer la resolución WHA de la Asamblea Mundial de Salud respecto al tema de la medicina tradicional. O revisa el artículo 25 del Convenio Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas que entró en vigor en 91 y que dispone los servicios de salud deberán organizarse en la medida de lo posible a nivel comunitario. Estos servicios deberán planearse administrarse en cooperación con los pueblos interesados y tener en cuenta sus condiciones económicas, geográficas, sociales y culturales. Bueno, continúa la carta. En segundo lugar, eres traicionera. Te recuerdo que has sido acusada de traición varias veces. Te acusó Aline Magaña Cepeda por malagradecer la ayuda que te brindó en 99 durante el conflicto de la UNAM. Te acusó Vicente Serrano de traicionar a Morena y hoy yo me sumo a esa acusación. Porque pediste el voto por Morena cuando tu corazón nunca dejó de ser azul. Por ello es que ahora defiendes al PAN cuando en campaña acusaste a ese partido de ser culpable de la catástrofe que dio en nuestro país. Te digo que eres una traicionera, cínica, hipócrita y sinvergüenza y desmemorada de primera. ¡Oh! Esta es una senadora dándole una carta a otra senadora. En tercer lugar, eres mentirosa. Mientes descaradamente. En tu carta de respuesta a la hermana Teresa Ríos, esta, la indígena que presidió el acto, le dices que la felicitas por ser un ejemplo de amor a las tradiciones. Pero le has dicho también que eso es superchería. Además, también mientes cuando exigen leyes para los pueblos y comunidades indígenas. ¿Acaso olvidas que el PAN gobernó 12 años? ¿Por qué no impulsaron estas iniciativas de reforma cuando estuvieron en el poder? No nos quieras engañar ni crees que no tenemos memoria. Porque si lo olvidaste, te recuerdo que el PAN entregó nuestros recursos naturales y nuestros territorios a empresas privadas mediante concesiones, sin consultarnos como lo establece la OIT y jamás aprobaron leyes en favor de los pueblos indígenas, sino todo lo contrario. También le pediste en tu carta de respuesta a mi hermana Teresa Ríos, muchos favores, y yo solo quiero pedirte uno. Déjanos en paz. Deja en paz a nuestros hermanos y hermanas de los pueblos originarios. En cuarto lugar, eres irresponsable. En tu carta a mi hermana Teresa Ríos, le digas funciones que te corresponden. Pues de los seis puntos que numera, cinco son obligaciones tuyas. Así lo expone en el artículo 10 del reglamento del Senado. Es muy fácil descalificar el Senado que hay iniciativas congeladas, muy fácil decir que el Ejecutivo envía la reforma constitucional, envía la reforma constitucional para pueblos indígenas. ¿Por qué no la envía a esto? Si es tu función, eres senador, es decir, tu actividad principal es la de ser legisladora. El presidente es Ejecutivo. Además, te quiero informar que esas iniciativas de reforma a las diputadas y diputadas del Grupo Parlamentario Morena y te absorberá, ya las presentamos. Porque afortunadamente, hoy los pueblos originarios están bien representados por las y los legisladores de la 4T. Y bueno, sigue y concluye. Quiero manifestarte no solo mi desprecio, sino también pido un destierro simbólico de nuestras comunidades indígenas. ¡Wow! Nunca más liliteyes en nuestros pueblos y comunidades indígenas. No pediré que te disculpes porque tú no sabes qué es eso. Tampoco pediré sanción alguna porque ninguna sanción puede remediar la afrenta hecha a nuestras hermanas y hermanos de los pueblos indígenas. Pero estoy segura que la mejor sanción será el desprecio rotundo de la ciudadanía y de los pueblos originarios en las urnas el día de las elecciones. No más personas racistas en el poder. No más personas de la... ¡Wow! ¡Hijo de putes! ¡Ja, ja, ja, ja! Firma diputada Irma Juan Carlos, presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas. Ah, bueno, es diputada. Pero bueno. ¡Wow! ¿Cómo la ven? ¿No? Es ella precisamente, la diputada Irma Juan Carlos. ¡Wow! ¡Qué épica respuesta de esta diputada indígena que en esa entrevista señala que, por cierto, no hablaba español y tuvo que aprender y bueno, ahora es que, bueno, es un símbolo de la superación personal pero aún así, de todos modos, muy duro los pueblos indígenas. ¿Y qué? ¿Cómo ha respondido la Lili Telles? Bueno, ya ha respondido. Subió este video en donde dice ¡Ah! Es que los pueblos yaquis eran grandes, grandes gente que tiraba a tiradores de arco y bueno, yo también estoy aquí tirando arco para que vean que lo sea serie bla, 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 ¿no? Pero luego lo cierto es que se ve más Lili Telles como una hipster, ¿no? Que pues nada más se está posando obviamente para la cámara pero esa es su respuesta realmente de Lili Telles. Bueno, amigos, eso es todo. Hasta luego.